¡Buenas noches! No soy lo mejor, ni tu única opción No tengo más motivo que mi amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como el sol Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor Obtengas con valor y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener ¡Como dice! No, no vas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Lo harás mil pedazos, quiérelo ¡Quiérelo, dalo! Y dile a tu mamá que no abra la ventana Cuando te visito la noche Que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras como soy Me he andado por la rama Por ti, por casi nada No tengo más motivo que mi amor Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder Serás siempre mi nena como el sol ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Mi pobre corazón Se está pegando justo, entiéndelo No escucho nada Quiebra poco más Mi pobre corazón Lo harás mil pedazos, quiérelo ¡Buenas noches! 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 No rompas más Mi pobre corazón Se está pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más Mi pobre corazón Lo harás mil pedazos, quiérelo ¡Buenas noches! No rompas más Mi pobre corazón Se está pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más Mi pobre corazón Lo harás mil pedazos, quiérelo ¡Buenas noches! Vaya de dentro, en protestar La coreografía Ministra S Marketing Que no hay nada O CRITATvär robi Ag 51 A潮